El día de hoy estamos por aquí grabando, en este caso, un papayo macho. Este papayo tiene la característica de que nunca va a poder producir una fruta. Lo único que produce son las florecitas, las cuales sirven para polinizar a las flores hembras de otros papayos y producir la fruta. Y bueno, lo interesante de esto es que para el caso de la cultura asiática, ellos realmente utilizan estas florecitas, las utilizan, las cocinan. Hay dos maneras básicas de cocinarlas. La principal es que las hacen hervidas y es lo que hacen que cortan todas las florecitas, todas las florecitas que hay aquí en el arbolito. Y también cortan las hojitas más tiernas, en este caso las hojitas superiores. Las cortan y las hierven, la cual después de hervirla, las sirven en el plato con arroz. Otra manera, la hacen salteado. Bueno, salteado es cocinar con muy poquito aceite en este caso y mantenerla siempre en movimiento en el sartén. Y el último método que es el más conocido, que la hacen como curry, el cual es el nombre generalmente adoptado en el occidente, para descubrir un conjunto de platos, los cuales son elaborados con una mezcla de especies más o menos picantes. Y bueno, es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Que vieran que por ejemplo aquí en México no se utiliza para nada. De hecho, cuando alguien tiene un papayito macho como este, que hoy estamos viendo, lo que hacen los campesinos o la gente de la colonia, los cortamos y los tiramos porque no producen nada. Pero allá en Asia lo utilizan y lo utilizan en la cocina. Bueno, pues eso es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Si tienes tiempo, pasa por nuestro canal, dale like y compártelo. Recuerda, es Ecas y Kansas Channel. Gracias. Gracias.